Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí otro día más en Hearthstone contra Youtubers. Seguimos jugando contra los videópatas que, bueno, estamos empatados ahora mismo uno a uno. La primera partida jugué yo con el mago y gané. La segunda partida jugué con el sacerdote y perdí contra su guerrero. Y ahora él va a jugar con el guerrero y yo voy a jugar con el mago. Así será una revancha real o algo así. No sé, como si hubieran eliminado a los otros que han perdido y se quedarán solo estos en pie. Algo así, ¿no? Ha llegado la hora de los valientes. Estamos aquí preparados para la gran final, aunque en realidad yo creo que tengo las de perder porque voy a jugar con el guerrero que en realidad no es con el que mejor juego, pero como aquí el sacerdote me lo ha reventado, pues vamos a poner a este bicho que si es más feo, igual te hace que te cortes un poco. Igual sí, igual sí. ¿Te ha elegido el mazo? ¿Has elegido ya mazo? Sí. Vale, vale. Entonces era yo que estaba ahí. Ya está cargando. Pone que está lubricando. Retrasando. No sé muy bien de qué va esto. Contra el mago. Vale, bueno, bueno. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal la mano inicial. Mi mano inicial da pena. Voy a cambiar todas las cartas así de... Bueno, bueno. Vuelvo a tener la misma desventaja de antes de no conocer al jugador mago. Tengo que jugar más con el mago porque la vez que juego con un mago me revienta. El mago al principio pues te aburres un poco porque como es el del principio dices, va, voy a jugar con los otros. O no. Hay gente que empieza con el mago y sigue con el mago a muerte. Yo ya te digo, primero estuve bastante tiempo jugando con... Me gusta hacer este inicio. Jugando con el sacerdote y luego volví al mago porque el poder de héroe que tiene que es el puntito este de daño que puedes dirigir a donde quieras, va bastante bien si lo aprendes a controlar. Joder. Tampoco tengo muchas cartas así para hacerme un mago de mago potente potente porque ahora quiero llegar a rango leyenda pero la verdad es que tengo que mejorar un poquito todavía este mago. Yo mi objetivo de ometra es llegar a rango 15. Hoy lo he conseguido, racha de 10 victorias estoy en rango 14 y va la cosa bien hasta que he jugado con koala y me ha pegado una paliza y esta partida tiene toda la pinta de que me la vuelve a pegar porque va mal la cosa. Es que es lo que tiene es lo que tiene el guerrero que al principio es que no tengo prácticamente cartas de de pokémon, entonces pierdo muchos turnos. Está al revés, al principio tiene muy buenas cartas, el mid game es bastante flojo generalmente y luego al last game recupera y remata si puede si lo he hecho bien al principio. Entonces 4 bueno, tenemos cosillas ya por ahí venga mucho bicho tengo sobre mesa tienes mucho bicho y no tengo cartas de limpiar mesa con lo cual tengo la cosa se me ha complicado bastante la cosa yo tampoco llevo nada de rango no llevo ni el fogonazo ni ventisca y mucha gente me dice que me meta alguno a lo mejor prueba a meterme un fogonazo pero como tengo a la legendaria esa que hace dos de daño a todo el mundo incluido a los míos es un poco de daño en área pero bueno vamos a quitar este bicho ya porque me están complicando un poco la vida es molesto es molesta la vermis si porque además sale por uno si, si, sale por uno y luego se va hinchando y al final acabas arreta de la vermis y de todo tengo la iniciativa de la partida totalmente perdida por decir poco porque con las cartas que tengo poco 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 puedo hacer nada no voy a poder esta tampoco puedo meter dos tampoco puedo tres, cuatro me lo va a matar dos bueno que hacemos que hacemos es que chan 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 me la voy a jugar con esta y cuatro es que no se lo mate tampoco es el el enano hierro negro este es molesto porque además de dar más dos a un esbirro cuando entra luego se queda un 4-4 sobre mesa que que es jodido si, si es jodido de matar porque tiene mucho ataque y mucho detencio vale con este vamos a vamos a vamos a jugar vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a jugar no vamos a vamos a meter la cabeza debajo de la tierra dejar el culo como si fuéramos un flamenco de esos como se llaman no un avestruz y vamos a vamos a ver como otra vez cuatro patas y con los pantalones bajados como la primera partida me está arrasando totalmente si es que antes no te he dicho pero lo que tenía en la mano con el sacerdote desde los primeros turnos eran las dos de diez de coste de maná de control mental de robarte a uno que no he podido usar porque en el turno diez me has matado justo o sea cuando iba a entrar el turno diez que a lo mejor podría haberte robado al Ragnaros pues ya me has matado y tenía dos de esas y luego además tenía al profeta a la legendaria de coste siete y eran costes altísimos y no podía hacer nada es que no le hago nada ese me encanta el rabioso de mente yo lo suelo usar lo suelo usar mucho con él es que da bastante miedo y muchas veces se gastan piezas importantes para matarlo porque se va hinchando mucho es que puede liarla muchísimo como te despistes el rabioso este pero vamos es que no es que no tengo nada ni tengo nada ni y hasta luego lo poco que tenía acaba de morir eso hay que quitarlo cuando nace y Argus yo soy muy muy fan de Argus Argus se pone ahí y es que te da una ventaja muy tocha a ver que podemos hacer con esto poca cosa quédate cuenta que si me me pegas al de 5 con tu arma te vas a matar poca cosa ya bueno puedes ponerte el maduro ya pero ahora es un poco tarde ya para hacer esto ya da igual es que no en realidad la he jugado pero es que no me queda maná no podría hacer nada o sea que o sea que me voy a suicidar ya da igual es igual he muerto voy a morir como un hombre y voy a morir pero es que no le he quitado ni un miserable punto de vida no tendría que haber jugado desempate me tendría que haber quedado con la victoria ya de antes ha sido un post me mato este vídeo se tiene que llamar así post me mato post me mato pues sí normal yo soy bastante cagona hay veces que a mitad de partida no me gusta la partida y directamente digo me rindo y me fuera no me gusta hostia yo soy never surrender porque me ha pasado que partidas que yo no tengo nada en la mano a lo mejor tengo tres cartas pero son o sea no me vienen nada bien y a lo mejor el tío se asusta o lo que sea y en el turno 10 o así va y se rinde o porque se tiene que ir o por cualquier cosa y de repente se rinden y tú y tienes de repente una carta yo aguanto en la arena pero el resto de partidas por eso estoy en el rango en el que estoy porque o gano bien o me rindo bueno encantada de haber jugado contigo a ver si lo repetimos si cuando mejore un poquito volveremos a tomar la revancha lo veo lo veo pues nada pues nada darle manita para arriba compartir este hermoso video super épico y nos vemos en el siguiente gameplay un abrazo de Koala agur hey you subscribe to my channel bitch